Mi niña, de ti nunca se olvida Tus ojos y sonrisa me hace bien feliz Bonita, que estás con tu carita Y cuando tú me miras, me haces sonreír Quiero estar siempre a tu lado Vámonos agarra mi mano Vamos lejos de aquí Quiero darte todo lo bueno El amor está porque lo siento Cierto que te quiero a ti Cierto que te quiero a ti Mi niña, de ti nunca se olvida Tus ojos y sonrisa me hace bien feliz Bonita, que estás con tu carita Y cuando tú me miras, me haces sonreír Quiero estar siempre a tu lado Vámonos agarra mi mano Vamos lejos de aquí Quiero darte todo lo bueno El amor está porque lo siento Cierto que te quiero a ti Cierto que te quiero a ti Cierto que te quiero a ti Gracias por ver el video